Seguimos expandiéndonos. Más sectores de Atomayor están conectados a la fibra óptica de Claro. Para que disfrutes de una mejor experiencia en tus servicios de Internet. 100% fibra óptica hasta tu hogar. Más Claro TV Plus y Vox. Solicita tu nuevo plan en claro.com.do. Puntos de venta Claro o llamando al 809-220-1111 para residencias y al 809-220-1212 para negocios. Claro, la red número uno de Latinoamérica y del país.